En nombre de la poderosa presencia yo soy decreto que este día está repleto de luz milagros inesperados, magia y amor yo soy la llama violeta que transmuta todo a su paso yo soy la fuente de vida y salud yo soy la riqueza del amor manifestada aquí y ahora en nombre de la poderosa presencia yo soy decreto que este día está repleto de luz milagros inesperados, magia y amor yo soy la llama violeta que transmuta todo a su paso yo soy la fuente de vida y salud yo soy la riqueza del amor manifestada aquí y ahora en nombre de la poderosa presencia yo soy decreto que este día está repleto de luz milagros inesperados, magia y amor yo soy la llama violeta que transmuta todo a su paso milagros inesperados, magia y amor yo soy la fuente de vida y salud yo soy la riqueza del amor manifestada aquí y ahora en nombre de la poderosa presencia yo soy decreto que este día está repleto de luz milagros inesperados, magia y amor yo soy la llama violeta que transmuta todo a su paso milagros inesperados, magia y amor yo soy la fuente de vida y salud yo soy la riqueza del amor manifestada aquí y ahora en nombre de la poderosa presencia yo soy decreto que este día está repleto de luz milagros inesperados, magia y amor yo soy la llama violeta que transmuta todo a su paso milagros inesperados, magia y amor yo soy la fuente de vida y salud yo soy la riqueza del amor manifestada aquí y ahora en nombre de la poderosa presencia yo soy en nombre de la poderosa presencia yo soy decreto que este día está repleto de luz milagros inesperados, magia y amor yo soy la llama violeta que transmuta todo a su paso milagros inesperados, magia y amor yo soy la fuente de vida y salud yo soy la riqueza del amor manifestada aquí y ahora en nombre de la poderosa presencia yo soy decreto que este día está repleto de luz milagros inesperados, magia y amor yo soy la llama violeta que transmuta todo a su paso milagros inesperados, magia y amor yo soy la fuente de vida y salud yo soy la riqueza del amor manifestada aquí y ahora yo soy la amar yo soy la huente de vida yo soy la llamo y afu escapar su muerte yo soy la llamo ł ROBERT Mal